Con qué clase se para Greta y quita la pelota y después quiere venir a velocidad, ya encontraron la mayor, tiene mayor la señal del wifi completa, se va a subir precisamente la señal, se metió al área, mayor el tiro centro, segundo poste, aparece la maga, la deja, uche, uche, no, tiro de esquina, se tarda de un tiempo, sale la definición. Sí, creo que se tarda un tiempo Ovalle y permite que llegue tanto la defensa como a Nagaby porque le llega a cerrar, era la oportunidad perfecta, gran jugada de mayor que mete el servicio, la diagonal hasta el segundo poste, ahí creo que era control y pegarle, pero no le queda tan cómodo y decide pasar a uche y ya tenía muchas jugadoras de enfrente.